¿Por qué no se vuelve protagonista Dios en esta vida? Esa es la pregunta que me gustaría invitarlos a reflexionar en estos diez minutitos que tenemos. O sea, ¿por qué Dios se vuelve invisible? ¿Por qué no lo podemos ver? Si es Dios tan poderoso, tan esplendoroso, ¿por qué no lo vemos detrás de todas esas chispas de sorprendedor? ¿Por qué lo hace eso? ¿Por qué él permanece? ¿Por qué tiene esa actitud de invisibilizarse, de jugar a las escondidas con nosotros? ¿Por qué lo hace? ¿Qué sucedería si se vuelve visible? Y por último, ¿qué podemos hacer para visibilizarlo? Eso es un poquito que podemos analizar en estos diez minutitos. Obra Manarada Obra Manarada, el supremo observador, el señor trascendental, se encuentra más allá de la percepción de los sentidos materiales de las entidades vivientes, debido a las tres modalidades de la naturaleza anteriormente mencionadas. Pero él es el controlador de todos, incluso de mi significado. En el Bhagavad Gita, 7.24.25, el señor ha dicho muy claramente que el impersonalista, que les da más importancia a los rayos trascendentales del señor en la forma del Brahmagyoti, y que concluye que la verdad absoluta es en fin de cuentas impersonal, y que sólo manifiesta una forma en un momento de necesidad, es menos inteligente que el personalista, a pesar de que cuánto aquel pudiera encontrarse dedicado al estudio del Vedanta. Lo cierto es que esos impersonalistas se encuentran cubiertos por las tres modalidades de la naturaleza material anteriormente mencionadas. Por lo tanto, ellos son incapaces de acercarse a la trascendental personalidad del señor. El señor no puede ser abordado por todo el mundo. Debido a que él se encuentra cubierto por la cortina creada por su potencia, Yogamaya. Pero uno no debe confundir equivocadamente que el señor se encontraba antes no manifestado, y que ahora se ha manifestado en la forma humana. Esa errada concepción que dice que la suprema personalidad de Dios no tiene forma, se debe a la cortina Yogamaya del señor, y sólo la voluntad suprema puede quitarla. Tan pronto como el alma acondicionada se rinde a él. Los devotos del señor, que son trascendentales a las tres modalidades de la naturaleza material anteriormente mencionada, pueden ver la plenamente bienaventurada y trascendental forma del señor, con su visión de amor, por la actitud del servicio devocional. Bien, precioso significado. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta clase. Aquí, Brahma, el creador del universo, el semidios creador del universo, el designado para crear el universo, está haciendo unas oraciones muy interesantes acerca de Dios, de la absoluta personalidad de Dios, ante Narada Muni, su discípulo. Y lo que está hablando es que, a pesar de que Narada Muni había confundido a Brahma como Dios, porque es tan grande, tan visible, tan poderoso, entonces, Narada se confundió y le dijo Dios a él. Eso es algo que a veces sucede también aquí en el mundo, ¿no? Consideramos a una gran personalidad, muy, muy poderosa, como alguien. Si no es Dios, bueno, pegan el palo. Entonces, y a veces inclusive se arman falsas avatares, incarnaciones de Dios en este mundo, creyendo porque manifiestan algún poder u otro. O a veces uno no le dice Dios, pero lo adora como Dios, o a veces más que Dios. Hay ceremonias, por ejemplo, la otra vez me tocó ver cómo hicieron la cola para despedir a la reina de Inglaterra. Increíble. Obviamente que no la consideran Dios, pero el esfuerzo de hacer cuadras y cuadras de cola, horas y horas, dice que algunos tuvieron ocho o diez horas haciendo la cola solamente para despedirse, implica un gran sacrificio a una persona. Y a veces uno tiene a personas, y a veces en las religiones los sacrificios son inclusive menores que se hacen a Dios. Dios a veces no nos pide ni siquiera eso, no nos pide estar ocho cuadras esperando para visitarlo, sino que Él nos pide una hoja, una fruta, agua, una flor, con amor. O sea que los requerimientos de Dios son inferiores. Por eso que los devotos de Dios necesariamente no hacen tantos sacrificios, porque la actitud es lo importante. Pero lo que quiero comparar es el asunto cómo en este mundo podemos confundirnos y alabar personas que manifiestan grandes cualidades. Y uno dice, bueno, estas deben ser personas como Dios. Y Dios permanece invisible. O sea, parece que los protagonistas en este mundo son personas que no son Dios, pero manifiestan los poderes de Dios. Porque todos esos poderes que puede manifestar cualquier persona que a nosotros nos atrae, son simplemente una chispa del esplendor de Dios. Eso dice Krishna del Bhagavad Gita, capítulo 10, cuando habla acerca de todas las manifestaciones esplendorosas, o la palabra clave es Vibhuti, que Él expresa en ese, esa palabra sánglida que Él expresa en ese capítulo 10. Todo lo que a nosotros nos parece maravilloso es solamente una chispa del esplendor de Dios. Eso dice el capítulo 10. Pero nunca se manifiesta el esplendor en sí. ¿Por qué no se vuelve protagonista Dios en esta vida? Esa es la pregunta que me gustaría invitarlos a reflexionar en estos diez minutitos que tenemos. O sea, ¿por qué Dios se vuelve invisible? ¿Por qué no lo podemos ver? Eso es una. ¿Por qué, si es Dios tan poderoso, tan esplendoroso, ¿por qué no lo vemos detrás de todas esas chispas de su esplendor? ¿Por qué lo hace eso? ¿Por qué Él permanece? ¿Por qué tiene esa actitud de invisibilizarse, de jugar a las escondidas con nosotros? ¿Por qué lo hace? La otra es, ¿qué sucedería si se vuelve visible? ¿Alguna vez nos pusimos a pensar qué sucedería? O sea, nosotros sabemos lo que es ser visible chispas del esplendor. Algunas manifestaciones de grandes personalidades que nos manavillan con sus habilidades, su inteligencia, sus dones, o lo que sea. O cosas de la naturaleza también que nos asombran con su majestuosidad. Pero, ¿y si veríamos no a la chispa, sino al esplendor en sí completo? ¿Qué sucedería? Y, por último, ¿qué podemos hacer para visibilizarlo? Eso es un poquito que podemos ver, si podemos analizar estos diez minutitos. Entonces, ¿cómo se hace invisible? Aparece aquí la explicación en este verso. Este verso del Báotan dice, ¿qué es la cortina que hace que no podamos verlo? Aquí se describe cómo las gunas, o las modalidades, en el significado habla de Yocamaya, o la cortina ilusoria. A veces se confunden estos, se habla a veces indistintamente, ¿no? Las gunas, la potencia ilusoria del Señor. Entonces, a veces, si decimos que son las gunas nada más, alguien puede decir, no, pero las gunas no tienen el poder. Porque las gunas es solamente una combinación de la materia, ¿no? Es como nosotros, las gunas, ¿qué es para nosotros? Son todas las cualidades que vemos acá en este mundo que nos llaman la atención. Todos esos cambios que nosotros vemos. Nace un bebé, ¡ay, nace un bebé! Es toda una manifestación de cualidades materiales que están accionando y reaccionando, y que producen eventos. Entonces, uno puede decir, ¡ah, el bebé es el que me enamora! O es lindas manifestaciones de combinaciones en el cielo que nos enamoran, o en las personas. ¿Son las combinaciones nada más las que nos enamoran y hechizan al alma? No. Hace falta algo más que simplemente una combinación de materia para hechizar al alma. Porque el alma, naturalmente, no se siente atraída a la materia. El alma se siente atraída al espíritu. La materia es como una sustancia que no tiene fuerza de atraer al alma. Entonces, ¿qué es lo que lo hace atraer? Y ahí sí vemos, ahí podemos decir que el Señor utiliza las unas, pero lo que hace que el alma se atraiga es la cortina ilusoria. Que es la energía que acá se describe en el significado como yoga maya. Yoga maya es una expresión genérica de la energía del Señor ilusoria. Pero si nosotros vamos más en detalle, ustedes van a ver luego en el bhavatam que hay dos energías ilusorias del Señor. Dos formas de ilusionar al día viviente. Una es la llamada maja maya, que es como una subcategoría de esta yoga maya, que es justamente la ilusión que nos hace a nosotros divertirnos o sufrir en este mundo. Y quedarnos felices o apresados en esta ilusión. Esa es maja maya. Yoga maya, bueno, no la vamos a explicar ahora, quizá en próximas clases, de qué se trata esa segunda potencia ilusoria del Señor. Pero esa la utiliza el Señor ya para otras razones más trascendentales. Quizás más adelante explicaremos de qué se trata. Pero lo que nos reúne hoy es la invisibilidad del Señor. Y para él le utiliza la energía maja maya, la energía maya, ilusoria. Entonces, ¿cómo se vuelve invisible el Señor? Bueno, a través de esa energía uno puede decir con ilusión, que es como un mago. Sí, hay analogías del Bhagavatam que describen al Señor como un mago, como un ilusionista. Miren que los ilusionistas aparecen en el escenario y de pronto desaparecen y uno dice, se fue, pero está ahí. O se cortó en dos, pero no se cortó nada. Nos hacen presentar un show, el ilusionista, que de pronto nosotros estamos más enamorados del show que hace el ilusionista, o del truco que hace, que de la misma personalidad del ilusionista. De pronto el ilusionista se vuelve segundo, o sea, no es nuestro interés conocerlo a él. Por ejemplo, si un ilusionista aparece en el ilusionista, vamos a una función de un ilusionista. Y el ilusionista, en vez de hacer la magia, nos empieza a contar su vida. Y yo me casé, tengo tres hijos. Sí, yo cuido a mis hijos y mi mayor, Rodriguito, va a la escuela. ¿Quién se va a quedar en ese escenario para ver a nadie? Porque no vinimos a conocer la historia personal del mago, sino a ver sus trucos, su ilusión. Y él tiene un gran poder para divertirnos en esa ilusión. Ese es el sueño supremo. Entonces, ¿por qué se vuelve invisible? ¿Cómo se vuelve invisible? Hace los trucos estos de usar las gunas, el poder ilusorio, como el ilusionista, para hacernos creer algo de este mundo y divertirnos a nosotros. Claro, esa diversión parece muy... La palabra diversión, como entiendanla en forma general, no en forma textual, diversión significa que nos mantiene atentos, mejor dicho. Nos mantiene absortos, esa es la palabra que se utiliza más en las escrituras. Nos mantiene, digamos, atentos, concentrados, conscientes solamente de eso. Si uno va a un teatro donde hay un ilusionista, uno solamente está pensando en eso. No está pensando en la persona de al lado, ni está pensando en la personalidad del ilusionista, está pensando en el show en sí. Ese es el efecto que tiene el Señor y es él que utiliza esa energía ilusoria. Si un ilusionista de este mundo puede cautivarnos, ustedes imaginan el esplendor, no la chispa del esplendor, cuánto nos puede ilusionar. Bueno, esa es la gran energía ilusoria del Señor. Eso es cómo se vuelve invisible. Así que no es gran magia que alguien pueda desaparecer en un escenario y a la vez nosotros nos quedamos ahí sentaditos viendo el show y no interesándonos por las personas. ¿Por qué lo hace? Es la pregunta. ¿Por qué hace este show de ilusión? Bueno, ahí viene, sí, alguien que pagó la entrada. Esos somos nosotros. De alguna manera nosotros no creamos la ilusión, el show no lo creamos nosotros. Algunos dicen, por ejemplo, hay explicaciones de que nosotros vinimos a este mundo material y estamos acá experimentando diferentes cuestiones de la materia. Como si nosotros fuéramos una persona libre que vino a ver, vamos a ser como un turista, estamos haciendo un recorrido turístico. A veces se lo toma el mundo material para sacar el dramatismo de que estamos completamente controlados por la ilusión del Señor. Es decir, vinimos a hacer un tour. Y ahora estamos acá en forma humana, después vamos a tomar forma de animales y así el alma va haciendo distintas experiencias. Es muy hermoso. Parece como que el alma tiene la libertad absoluta de viajar por aquí y por acá. Y a ver, ¿qué dice ahora el prospecto? ¿Qué les parece? ¿Vamos a tomar forma de perro? Sí, está bueno eso. Vamos para allá. No es tan así. No es tan... La libertad del alma queda, de alguna manera, ilusionada, controlada por este show ilusorio del Señor. Entonces así vamos vida tras vida, transmigrando y absortos en este show ilusorio. Entonces no, no es así. Lo hace el alma porque ha decidido, sí, tener una experiencia diferente al servicio devocional del Señor, a la realidad absoluta. Queremos tener una experiencia diferente a la realidad absoluta. Eso pueden definirlo como tener una historia separada de Dios. Pueden definirlo como disfrutar de algo sin Dios, como hacer aparte a Dios de nuestra historia, de nuestra conciencia. Entonces el Señor tiene que hacer algo para eso. Obviamente que hacer algo implica hacer algo ilusorio porque no existe condición para el alma que esté separada de Dios, de nuestra naturaleza absoluta. Nosotros somos una unidad con el Señor. No hay manera que la luz del sol se despegue del sol. No hay manera que la mano se despegue del cuerpo y haga su propia vida. No existe eso. Pero el Señor tiene que satisfacer los deseos de todos y si la mano quiere hacer su propia vida y no considerar que pertenece a un cuerpo, tiene que hacer algo. ¿Qué hace el Señor? Porque Él es el que satisface todos los deseos. Los Upanishad, que se tapatara Upanishad, dicen Nityonitanan, Chetana, Chetananan, Eko Bajunan, Yovidadati Kamam. Yovidadati Kamam significa amam, significa deseo. Él es el Eterno entre todos los Eternos, el principal entre todos los principales y el consciente entre todos los conscientes y Él es el que satisface los deseos de todos. Él es el que satisface los deseos. O sea, hay que satisfacer este deseo. ¿Cómo hacemos? Uno por sí solo no puede satisfacerse. No puede uno solo caer en ilusión a sí mismo. Deja, Señor, yo me ocupo de esta experiencia. No, el Señor tiene que ocuparse. Entonces, ¿qué hace con esta manito? De pronto le hace creer que la mano está separada del cuerpo. Como el ilusionista, que corta la mano, vieron en un escenario, y de pronto la mano está suelta. Y uno dice, ¿qué pasó? Se quedó sin mano y la mano se mueve. ¿Qué pasó acá? Es toda una ilusión. No hay ninguna mano que se separó. Pero hay que hacer creer al alma que está separada. Así que nosotros estamos acá pensando que estamos separaditos del Señor. Y eso, esa es nuestra intención. El Señor lo hace perfecto. Todo el mundo acá se cree que es alguien que no tiene nada que ver con Dios o si Dios está allá arriba haciendo sus asuntos, tirando rayos, haciendo su burocracia. Pero acá estamos tranquilitos haciendo nuestra historia, nuestra familia, nuestro país, nuestro no sé qué. Nuestra historia personal, nuestra biografía personal. Como que la mano de pronto tiene su propia vida. Yo me llamo. Esto ya lo vimos en clase anterior, como un yo. Se cree un yo diferente al yo integral. Entonces, ya para terminar aquí en últimos minutitos, no hay manera que el Señor se haga visible. Puede hacerse visible. Se hace visible a veces. Eso se llama el fenómeno avatar. O sea, se llama el fenómeno también de todo el santo nombre, todo lo que rodea, que tiene carácter divino, que nos conecta con el Señor, todo el yoga, todo eso. Es una forma, una manifestación de Dios para conectarnos con Él. Pero, inclusive, por más que se haga presente, si sucedería que se hace visible, nosotros estamos en el yo y queremos el yo. No nos importa si el ilusionista de pronto dice, disculpen, voy a parar acá el yo. Y dice, les voy a contar un poco de mi historia, de mis hijos. Tengo un problemita con mi hijo que tiene, no sé, fiebre. ¿Qué nos importa? Todo el mundo va a pensar que eso también es ilusorio y que es un show que está haciendo el... Así que no hay manera, por más que Dios se haga presente, el mundo va a pensar, debe ser uno más que se está haciendo el listo acá, uno disfrazado. O, como dice acá este significado, los impersonalistas piensan que se ha manifestado acá en la materia, pero que en realidad el Señor no tiene personalidad. Entonces, y para terminar esta clase, dice, ¿qué podemos hacer para visibilizarlo? Bueno, cambiar el chip. Eso es Bhagavad Gita, eso es Bhagavatam. Cambiar el chip significa cambiar nuestra intención. ¿Queremos ilusión? ¿Queremos mundo ilusorio? ¿O queremos realidad? Y la realidad es dura. O sea, no es dura, es bienaventurada la realidad. Es dura para los apegados al show. Pero si yo digo, nadie se muere, no te lamentes por alguien que se ha muerto, es lo que le dice Krishna a Arjuna. Es duro, ¿por qué no? Porque yo siento que, yo quería el show de que ese era mi abuelito, que ese era mi padre, que ese era mi primo. Yo estoy apegado a ese show. Y Krishna te dice, no, pero no hay ni... Es un show eso, es un ilusorio, porque las almas son eternas siempre. Y entender, situarnos en esa realidad trascendental implica renunciar al show, pero nos espera un show mucho más divertido y completamente bienaventurado. La mano en el cuerpo se vuelve de una felicidad tremenda, porque es cuando se puede rascar realmente, puede acariciar cosas que le gusta acariciar, puede tocar cosas que le gusta tocar y está conectado con la conciencia absoluta, con la conciencia general. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias por haber escuchado. Puede ser la palabra superior, como que estamos presentando algo superior. Hay que tener cuidado con el uso de las palabras para que nosotros también entendamos un poco la naturaleza de la conciencia de Krishna. Como presentar algo superior, no es la palabra superior, porque inferior, superior, pertenece a las gunas. Si no real o irreal, yo diría. Así que eso nos da mayor pauta para que cuando nosotros compartamos la conciencia de Krishna no entremos dentro de que esta es la religión mejor o esta es la religión peor. No hay religiones peores o mejores. Hay realidad y hay irrealidad. Los que presentan la realidad absoluta nos están presentando las cosas tal como son. Eso es muy vavaquita, ¿no? Krishna presentando, estas son las cosas tal como son. Yo no te estoy diciendo de que tenés que creer en la reencarnación porque es superior esa filosofía de la reencarnación. Yo te estoy diciendo de que estás reencarnando. Porque lo ves en la misma vida. Yo no te estoy diciendo que creas en la muerte. Yo te estoy diciendo que estás muriendo, estamos todos muriendo. Estoy diciendo cosas inclusive a veces nosotros decíamos la palabra conocimiento trascendental. ¿Vieron qué? Porque la palabra trascendental o esotérico a veces también, ¿no? La palabra esotérico. Esa palabra nos da una intención que parece como que nosotros estamos queriendo compartir un conocimiento del más allá. Del más allá. Yo siempre digo no es un vavaquita no presenta un conocimiento del más allá. Nosotros estamos en el más allá. Nosotros estamos en otra historia. El vavaquita nos viene a traer el conocimiento del más acá, lo que es real, lo que nos rodea. Nosotros estamos en un viaje, en un sueño. Ese es el más allá. El más allá de Arjuna es pensar de los familiares como él está en una ilusión. Entonces, es lindo ver que nosotros, nuestra filosofía tiene que ver con el más acá, la realidad. Y eso es lo que se presenta tanto en el Gita como en el vavaquita. Y lo otro, decir que en la muerte se termina todo, no, empieza todo. O ya ha empezado antes y te pusiste las pilas. También. Es bueno empezar a trabajar también en el discurso, en las palabras que utilizamos. Eso hace también de una diferenciación y unas bases más fuertes para compartir la conciencia. Gracias por permitirme hacer esas dos observaciones. En este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo, ayudanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.